Por lo más difícil que se pongan las cosas, nunca dejes de soñar, nunca te rindas, lucha hasta que no te queden más fuerzas, porque sé que vencerás. ¡Yo juro que me volveré más fuerte! ¡Seré tan poderoso que mi reputación llegará hasta los cielos! ¡Me convertiré en el mejor espadachín del mundo! ¡Porque yo se lo prometí a ella! ¡Métete a mi cuadra que de una te acarreo! ¡Pueve fe y en Pueve fe saliste feo! ¡Es que las cosas ya no corren como antes! ¡Nosotros ya aplicamos los descuertos a los diamantes! ¡Dominicanos, mi loco, esa es la que hay! ¡Estamos traficando todos los rangos de freestyle! ¡Baje de puerto a quedarme con este esfuerzo! ¡Y el que quiere ser ponese por mi maite lo deflejo! ¡Baje de abuso, tú eres el patito Beto! ¡Si yo no fuera rápido y furioso, yo fuera Toretto! Lo tengo cagando, bote llone, llone, pa' que me llenen los tanques de mi clan, clan. Lo tengo cagando, bote llone, llone, pa' que me llene los tanques de mi clan, clan. Los mexicanos locos como una anemilla A la verga wey, a la verga